¿Qué es la idea de hacer este encuentro festival? El tema que tengo como investigación se llama el Breaking, un grupo de fronteras entre la música y el lenguaje corporal. En esta ocasión me voy a referir más a lo corporal, porque lo musical también es como otro tema, que al final la idea es que este sea un trabajo, que sea una especie de libro en el que existen las dos partes. Por supuesto, va a haber, y que ya empecé a hacer el trabajo de entrevistar a mi voz, mi girls, seguramente después me atoparé con varios de ustedes para seguir charlando de estos temas. Entonces, bueno, voy a leer esta parte, como les digo, no es un texto acabado, son simplemente las ideas de lo que he estado encontrando, de lo que creo que sería importante que le entráramos a la discusión. En todas las culturas del mundo, la danza y la música han estado presentes a lo largo de su historia como un fenómeno natural de comunicación mediante el ritmo, el movimiento, el espacio y la creatividad. La necesidad de crear con el cuerpo una serie de imágenes y percepciones sobre uno mismo y los demás para dar a conocer o entender algo, permite la descarga de energías, afectos, emociones, sentimientos, estableciendo un diálogo y una comunicación profunda. Gracias.